Cuando tú te vas Cuando tú te vas Me siento feliz Lo mismo Sientes lo que yo siento ¿Quién iba a decirme Que no te quiero ya Si todo en la vida Al fin se termina ¿Por qué no ha de ser Este romance? Ahora Que ya tú no me quieres Que ya tú no me besas Me siento feliz ¿Quién iba a decirme? Si todo en la vida Al fin se termina ¿Por qué no ha de ser Este romance? Ahora Que ya tú no me quieres Que ya tú no me besas Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz